Hola muy buenas amigos de YouTube, yo soy Max de Emisión Dirigente y hoy estamos en un nuevo video de este canal que sería el número, día número 10 oficialmente del video del canal en sí, el reto de trading nos quedan solamente 20 días, que esos 20 días tenemos que contar ya menos 4 así que tenemos unos 16 días para ver cuánto dinero llegamos a generar o cuánto perdemos hoy por hoy acuérdense que la última media que tomó el gobierno, yo vengo admitiendo hace unos cuartos videos fue la emisión cero, el que todos los dólares que entraban y que hacía ejemplo el 80% de todos los dólares que venían de afuera tenían que haber una emisión de los pesos para pagar esos dólares del lado de los bancos centrales hoy por hoy todos esos dólares que entran directamente se van de una al mercado donde fuese contado con LIC y MEP mayormente y directamente se operan como si fuese en bonos y ya de una van y no hay emisión de estos dólares lo que hizo una caída del dólar MEP bastante positiva, bastante alta que hoy por hoy ya aumentó un poquito, pero bueno, sigue por debajo de la caída que ha llegado a ser así que por esto nosotros tenemos muchos cedas en dólares y esto de estos cedas que son acciones en dólares, pedacitos de acciones se derrumbaron y por eso hicieron que perdamos, si no, hoy se estábamos ganando literalmente así que bueno gente, vamos acá a lo que sirve el panel en general primero les quería mostrar acá que seguimos con todas las operaciones de Google Market todas activas, no se vendió nada, no se modificó nada hoy proyecto debe estar lo más callado, más tranquilo posible así que bueno, vamos, perdón, esto es los precios de los dólares acá les muestro ya, así que ahí tienen vamos ahora sí al Excel y tenemos Apple, seguimos haciendo las mismas acciones de Apple es más cantidad, así que vamos a tener siempre la cuenta todos los días literalmente que es buscar la acción nueva de Apple, el precio de la nueva acción cotizarla, buscar la cotización multiplicarla por las que tenemos y de una ya hacer las restas para hacer cuánto perdimos, cuánto ganamos les aclaro que yo tuve ganancias en mi cartera general de positivas este día bastante buenas así que bueno, sigo por debajo, sigo caído de lo que se fue por el tema del enorme, pero bueno vamos a ver si en Apple o esta cartera de 500.000 pesos dio ganancias positivas o negativas vamos con Apple, dijimos 5 unidades por el precio de 14.875 pesos nos da un total de 74.375 pesos acá tenemos el precio, muy bien menos los 79.050 pesos que no salió la acción que significa que hubo una caída de menos 4.675 pesos ya perdimos vamos con Alphabet que teníamos también 10 por el vamos a entrar acá Alphabet porque no me salió de una vamos a entrar más rápido que lo cargue vamos acá esto es Nasdaq que de paso yo me hago como está también hubo unas caídas últimos días en dólares así que bueno se espera que en pesos también haya una caída potencialmente que fue del 0.73% ya está estabilizando como dijimos y son 4.055 pesos así que en total de 40.550 pesos ahí se aprecia ya, vive muy bien hacemos esta resta menos el precio que ya tenemos de ganancia que era 45.900 me da una pérdida de 5.350 pesos ahí estamos ya lo tenemos perfecto celulosa argentina son 20 acciones vamos a ver si se recuperó o no se recuperó se recuperó muy poquito celulosa así que vamos con 20 por el precio de 1.340 que me da un total de 26.800 si me equivoco sí 26.800 menos el precio de compra digamos que era bastante superior era de 33.400 pesos yo no perdón 33.840 si si 33.840 yo espero de celulosa antes que finalice el reto que lo veo yo veo posible se pueda recuperar bastante que lo veo bastante posible vamos con microsoft acuérdense que vendimos dos acciones teníamos 5 venimos 2 nos quedan 3 vamos con 3 por el nuevo precio de microsoft que esto está en dólares que también tuvo caída en dólares vamos a ver los últimos 5 días tuvo caída en dólares del precio de ahí tenemos hubo un aumento de un 0.78% que casi lo que aumentó el dólar MEP que igual aumentó un poquito más el dólar MEP como vemos acá el dólar MEP hoy aumentó un 1.18% pero bueno acá estamos con microsoft 19.475 no sí 19.475 nos da 58.425 vamos a escribir ahí les muestro por favor ahí estamos chequeando escribano escribimos acá el tema lo que tenemos 58.425 menos lo vamos a hacer por de las acciones que hemos comprado que eran de 22.000 pesos 22.200 pesos 22.200 ahí estamos 66.600 así que hacemos 66.600 66.600 perdonen menos los 58.425 muy bien me da que tuvimos una pérdida de menos 8.175 pesos 8.175 pesos hoy pero así que al final en las acciones que vendimos a un poquito más que vendimos 21.050 que vendimos un poquito más baratas le tenemos ganando plata vale fueron mejores mucho mejor que esta vamos con Tesla que eran también 5 al precio de Tesla que estábamos en dólares Tesla aumentó bastante mejor perdonen 25 estuvo bastante correcto en el mes últimamente estuvo genial así que bueno vamos bien con Tesla Tesla es una muy buena empresa para invertir etcétera pero yo siempre tengo como mucho cuidado porque siento que está muy sobrevalorada aunque para la gente no así que bueno vamos con aumentó un 1.38% en pesos y que esto significa 300 pesos vamos con 21.975 me da 109.875 menos el dólar que da 114.200 perdón 114.200 muy bien correcto le hacemos la resta y me da una negativa de menos 4.025 pesos perfecto yo creo que Tesla con el tema que estamos subiendo bastante va a poder superarse su precio al comprar o cuando lo vendamos eso por eso quiero estar muy atentos a las acciones vamos ahora con celulosa argentina perdón ya lo hice para la celulosa ya está vamos con Sociedad de Plata Sociedad de Plata tenemos 24 unidades por el precio de 230 pesos con 50.50 que me da un resultado de 5.232 pesos menos la resta que son 5.232 288 pesos me da una de 294 pesos bueno acabamos de Cedad de Plata esa acción yo he tenido mucho tiempo en el mercado creo que es que no iba ayer que subió muchísimo el tiempo en el día de hoy 2% así que bueno no estaría mal empezar a meter más dinero en la acción argentina pero el problema es que cualquier anuncio fluctúa muchísimo se acuerdan va a llegar a los videos anteriores creo que el día número 6 se me equivoco 7 van a llegar a ver que apenas hubo los anuncios hubo caídas directamente la acción argentina también cayeron aunque son pesos argentinos que no tienen nada que ver al contrario en todo caso tienen que ser beneficiadas porque va a haber menos veces en el mercado va a haber una mayor oferta capaz de pesos y listo pero bueno en general aunque hoy haya sido beneficiado no tendría que verle por qué movilizado por qué otra cosa nada que ver o te estamos hablando del dólar en otras acciones en todo caso modifica otras acciones pero esto no son las acciones argentinas porque se modificaría no habría sentido alguno así que bueno lo veo mal la acción argentina siempre se modifica muchísimo son muy fluctuantes es un mercado para gente con mucho rigor o que no quiere perder plata perdón que quiere perder plata casi siempre o que es animada nosotros somos medio animados no sé no queremos perder plata pero somos animados vamos con envidia 15 unidades por el precio de acá estamos envidia 6700 pesos también aumentó muchísimo envidia ojo 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 un 3,88% en dólares en pesos perdón así que en dólares también habrá aumentado muchísimo me da ahí estamos en dólares aumentó un 2,73% más la suma de lo que comentó el dólar que es un 1,38% así que ahí llega a los que había aumentado el 3,88% está muy bien envidia me gusta muchísimo últimos meses en pesos había caído pero a ver en la general vamos a chosmear un poquito también cayó el último mes pero bueno yo me gustó muchísimo cómo se levantó hoy vamos a esperar a ver que levantó un poquito más y vendemos la mierda vamos a hacer vuelta la cosa envidia porque no conté bien así que creo que me equivoqué 6700 igual a ver vamos a chequear si está bien lo que hice 15 por 6700 6700 de gramos sí me da 100.500 pesos 100.500 pesos menos 114.000 pesos ahí estamos ahí estamos tuvimos una pérdida de menos 13.500 pesos bastante potente la pérdida y vamos ahora vamos con Holcim que Holcim llegó a 2.100 pesos muy bien Holcim y hoy por hoy tenemos 10 unidades de Holcim que son 21.000 pesos menos lo que habíamos comprado que eran 6.900 pesos me da tuvimos una ganancia de 1.500 pesos muy bien gente con Holcim agarramos vamos a ver la suma hoy perdimos pero no tanto como ayer si me equivoco habíamos llegado a perder 49.000 pesos no se perdió hubo una caída una negativa de menos 49.000 pesos se pierde cuando se vende no se pierde antes tampoco se gana antes tuvimos una caída de 41.271 pesos como vemos ya el dólar me empieza a levantarse de vuelta empieza a subir y empieza a haber modificaciones en los mercados positivas hacia nosotros acciones que próximamente se habrán se llegarán a vender un poco voy a esperar que Apple suba quiero que Apple suba y venderé voy a esperar que Alphabet también suba todas las acciones en dólares voy a esperar que suban un poquito y venderé una o dos de cada una y Microsoft me quedaré con una sola no Microsoft me voy a quedar con las dos o tres si no me voy a quedar con dos que tengo voy a vender una más seguramente Tesla me voy a quedar con todas las de Tesla creería yo no sé voy a vender también dos y todo eso lo vamos a dar así al mercado argentino en social plata en vida no voy a meter nada por las dudas y Holcim y hay otra volvemos acá voy a volver acá que vamos a chumear las mejores ganancias del último día AgroMetal no autoprocesión tampoco puede ser o Banco Macro un poco pero no creo pero puede ser la salud cayó bastante vamos a ver estos próximos días que si se empieza a levantar y ahí metemos un poquito pero si no como dije social de plata Holcim Pampa Energía transportador el gas del norte también me gusta mucho o Transfers estas serían las próximas que meteremos un buen dinerito así bueno gente hoy ponemos así de los entonces 500 mil pesos que teníamos hoy nos quedarían un precio 41 mil pesos de 459 mil pesos tenemos así que perdimos bueno perdimos tenemos una baja de 41 mil pesos por ahora por ahora espero que haya gustado el videito que suscriban el like y comenten el canal a ver donde quiere que sigamos vertiendo una recomendación algo es todo lo que hago yo es todo a modo algo mío que se lo muestro a ustedes no tienen que copiármelo no es una condición no es una propaganda no es un una recomendación de inversión porque no soy corre de bolsa ni nada y no me interesa hacer hoy por hoy recomendar inversiones ya que son fluctuantes y nadie es seguro nadie es seguro de este mercado si os ha gustado el video suscríbete al like y compartilo y vemos el próximo adiós